Mi invitado a participar entonces de esta actividad, la lotería familiar ahí por parte del Club San Antonio Bicicruz. Se va a llevar efecto, quiero decir, este viernes 20 a contar las 19.30 horas en la asociación Victorino Tobar. Seguimos en ámbito deportivo porque con un éxito ha culminado la primera versión de la Copa Litoral XCO del Campeonato de Mountain Bike organizado por los triatletas del Pacífico y que congrejó una importante cantidad de competidores. El Fondo Mirabar fue escenario este fin de semana de la primera versión de la Copa Litoral del Campeonato de Mountain Bike XCO organizado por los triatletas del Pacífico. Fue la primera vez que en un certamen de esta categoría se efectuó en la zona y el balance fue tan positivo que ya piensan en incorporarlo a los circuitos nacionales de la categoría. El día domingo que se desarrolló en completa normalidad, tuvimos aproximadamente 150 competidores de varias localidades de la zona y podemos estar bastante satisfechos con el resultado del evento ya que se cumplió ampliamente los objetivos proyectados para este evento. Los organizadores destacaron el apoyo de las empresas que hicieron posible esta competencia pues facilitaron su desarrollo en el Fondo Mirabar, cuya pista también fue bien evaluada por las dificultades que ofreció. Fue muy efectivo, los competidores muy felices, muy contentos, era algo nuevo, en muy poco tramo encontraban de todo, encontraban rock garden, saltos, cortados, el bike park, se fueron muy felices y conformes con el evento realizado. Ambos organizadores ya piensan postular este circuito a las competencias nacionales para así lograr un mayor nivel de desarrollo en este tipo de competencias. Bueno, en el mismo día de la carrera la gente que tiene gran trayectoria en este deporte nos señaló y nos pidió en el fondo que postularamos nuestra carrera a ser parte del circuito nacional del XCO, es decir, el campeonato donde se saca y se ranquea al mejor de Chile, que es el que después nos representa en todas las competiciones como Panamericano y otros. Fue bastante grato ver llegar a la gente de San Antonio que fue en general muy bueno, mientras como era un circuito podían ver en varias oportunidades los competidores pasar, alentaban, a la gente de la zona también le gritaban mucho, le daban ánimo para realizar este circuito. De esta forma concluyo con un positivo resultado esta competencia de Mountain Bike XCO, la que ha dado sus resultados. Veremos nuevamente en San Antonio en unos meses más.